El 98% de los incendios en general son a consecuencia de errores o descuidos humanos. Solo el 2% restante son por las condiciones de la naturaleza. En este momento, con las condiciones como están secas y este aire, no ayudan para el combate de estas llamas o bien se pueden llegar a suscitar descuidos que son ayudados con estas fuertes condiciones. Pues bien, en la sierra de Zapalinamé se ha suscitado este día un incendio. Para darnos detalles al respecto, nuestro compañero Daniel Revilla. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Muy buenas tardes a todos los que, como bien lo comentas, pues un nuevo incendio está azotando a la región sureste de Coahuila. En esta ocasión, en la sierra Zapalinamé, justo en las faldas entre los que se ubican entre la colonia Zaragoza y la colonia Mirasierra, de nueva cuenta, pues se están haciendo presentes las llamas en este punto a raíz de la explosión de un transformador, un transformador que, según nos comentan fuentes importantes de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya tenía bastantito tiempo que no se le daba mantenimiento. Esta situación genera la explosión y posterior incendio de aproximadamente, hasta el momento, cuatro hectáreas de pastizal de arbusto y maleza que se ubica en este punto. Y pues ya están trabajando las autoridades, están trabajando los brigadistas. De igual manera, elementos del cuerpo de bomberos se encuentran aquí en el lugar, tratando de controlar las llamas que, lamentablemente, pues se están amenazando con saltar la colina. En la parte posterior, donde se está generando este incendio, se encuentran árboles de mayor dimensión, bastante grandes y de mayor tamaño. Esta situación está siendo bastante peligrosa. Y es lo que más le preocupa a los brigadistas que están trabajando para tratar de controlar y evitar que el fuego llegue hasta este punto. Lamentablemente, recordemos, pues, que el incendio en la Sierra de Artega sigue activo, continúa activo y es donde se están concentrando la mayor parte de los brigadistas de los tres órdenes de gobierno. Es por ello que, pues, la Corporación de Incendios Forestales de Saltillo se está apoyando en estos momentos con varios voluntarios, varios voluntarios ciudadanos que se hicieron presentes con picos y palas en el hogar para tratar de que el terrestre. Estas llamas que, hasta el momento, pues, llevan aproximadamente cuatro hectáreas consumidas, compañero Eta. Desafortunado porque esta situación es muy probable, prácticamente seguro, se continuará presentando por el clima que está imperando. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes para todos.